Agarraos bien, viaje va a ser movidito. ¡En contacto! ¡En el tractor! ¡Vale a derecha! En esta misión no hay que tocar nada. Solo el ratón. ¡Nos disparan desde el paso elevado! Tendrán que esforzarse un poco más si quieren frenarnos. ¡Sácanos ya de aquí! Demasiado tarde. Creo que he sido paciente contigo, capitán. Pero si crees que voy a dejar que mi pueblo se muera de sed. Estás muy equivocado. ¡Pista al frente! ¡Lleva más onda! ¡Abatido! ¡Mierda! ¡Han bloqueado la carretera! ¡No podemos pararnos! ¡Estamos expuestos! ¡Puedo abrirme paso! ¡Pero tienes que contenerlos! ¡Recargo! ¡Me han dado joder! ¡Ya casi he acabado! ¡Ah! 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 ¡Tiene que haber dos órdenes sobre la torreta! ¡Ah! ¡Ahora os bien! ¡El viaje va a ser movidito! ¡Renco, TENCO! ¡Disparad! Aquí no va todo. ¡En el tractor! ¡A la derecha! ¡Poneos a cubierto de una vez! ¡Joder! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Blanco a turo! ¡No hemos sufrido! ¡Baja! ¡Nos disparan desde el paso elevado! ¡Tendrán que esforzarse un poco más si quieren frenarnos! ¡Sácanos ya de aquí! ¡Demasiado tarde! ¡Creo que he sido paciente contigo, Camila! ¡Pero si crees que voy a dejar que mi pueblo se muera de fe! ¡Es un lugar muy equivocado! ¡Pista al frente! ¡Llega más soldados! ¡Mierda! ¡Han bloqueado la carretera! ¡No podemos pararnos! ¡Estamos expuestos! ¡Puedo abrirme paso, pero tienes que contenerlos! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Blanco a tiro! ¡Ya casi he acabado! ¡Van Logros! No pensaba... no creía que me quedaban Logros por sacarme. Pero bueno, en fin. ¡Para por los camiones! ¡A ver! Esta misión es muy divertida. Es una mierda lo que estabas haciendo, pero es muy divertida. Yo quiero que os diga. Me gusta mucho. ¡Walker! ¡Tenga un cambio por tu derecha! ¡Has flotado como muy tarde! ¿No? Después... ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Lugo! ¡Cárgate el puto pájaro! ¡Tiene ello ya! ¡Entendido! ¡El Jambi es mío! ¡El pájaro se aleja! ¡A un joder! ¡Esperad! ¡Coparemos un desvío! ¡No hay salida! ¡Nos han acorralado! Te dije que lo pagarías caro, Capitán Walker. ¡Se acabó! Lo siento chicos, pero no van a recuperar el agua. Cueste lo que cueste. ¡Se están cargando los camiones! ¡Los reyes serás hijoputa! ¡Hijoputa!